Debo, debo de aceptar Que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto, tonto Mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Hoy sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Sabrosito, huepa, huepa Sabrosito, huepa, huepa Debo, huepa, 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 huepa Debo de aceptar Que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues si el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo beso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar, ajá Al verte entrar con flores y azahar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, ajá No sé qué sentiste desde la tarde a verme llegar Llorar, llorar y llorar, ajá De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar, ajá Gracias No sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces No hace para entretenerme Ella es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en el abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era Solo para entretenerme Ella es así Todo fue así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Por bobo me pasó Yo era capaz de subir al cielo Para bajarlo por ella Desde ella Todo fue así Oye Todo fue por ella Un pajarito Todo fue así Y ya volando Yo lo cogí para Con placerla De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy sufriendo Yo lo cogí para De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy sufriendo Malor, le pido yo al cielo Y adiós, que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy muriendo Música No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensar en vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy muriendo Hoy en la mañana desperté Llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay, tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regalé Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos Puso en tus manos un papel Que decía Amor, te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te hizo dar un beso Será por eso Que Dios me despertó Y fue un ángel Que vino en un instante Y ese sueño Por suerte terminó Un sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás contigo a mí Un sueño Que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Y así quiero vivir Puso en tus manos Puso en tus manos un papel Que decía Amor, te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te hizo dar un beso Será por eso Que Dios me despertó Y fue un ángel Que vino en un instante Y ese sueño Y ese sueño Por suerte terminó Un sueño Un sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás contigo a mí Sueño Que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Sueño Y así quiero vivir Un sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás contigo a mí Sueño Que bueno que fue un sueño Sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Y así quiero vivir Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día Aquel día En que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que me hicieron dejarte Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hallo de un rencor Un poco quedes tú Y un poco quedé yo Hará que nuestro ayer No sea un triste recuerdo Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Perderme en el tiempo Que me lleves Que me lleves Al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Si habremos de seguir Amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Amor Ven amor Ven Vamos a platicar Amor 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 Sé que ayer yo estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Yo, caminé por ti, comentarán que vivía muy pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, oh, 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 qué importa Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti Embrújame con tu pasión Muchas gracias, Mariana, Seuane, con Aarón y su grupo Ilusión Seré una niña buena Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, oh, 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 qué importa Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a ver, a quién no le ha tocado Que levante la mano Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que encabó? Lo triste, lo triste, de una decepción Sufrir un adiós Sufrir un desengaño Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Que no sufrió por amor Que no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día bien más luego me olvidar Un día bien más luego te olvidar No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Así, cuando espero te olvidar Un día bien más luego me olvidar Un día bien más luego te olvidar No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación amándonos así? ¿Por qué me quieres dejar? Si me amas también, no lo entiendo muy bien Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor ¿Para qué te dejaste en mí? Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad Yo te la doy Porque el amor es así 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 ¿Por qué me quieres dejar? ¿Por qué me quieres dejar? Si me amas también No lo entiendes ni bien Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor ¿Para qué te dejaste en mí? Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad Yo te la doy Porque el amor es así 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 Que el amor es así Porque el amor es así Como lluvia con sol Es dulce como miel Amor, amor Amargo como ye Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Es dulce como un adiós Es dulce como miel Amor, amor Amargo como ye Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Es dulce como un adiós Es dulce como miel Amor, amor Amargo como ye Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Es dulce como un adiós Es dulce como miel Amor, amor Amargo como ye Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Es dulce como un adiós Amor, amor 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 Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay pero ven, 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 ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay pero ven, 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 ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, ven, ven la donzalo ven Ven, ven, ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ah, ah, ah Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Mambo! Música 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 ¿Qué sabe aquel que encabó Lo triste de una decepción? Sufrir un desengaño Enamorado más que nunca Era el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, al que no le ha pasado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano 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 Que no fuese por amor Que lo único que Еще se encontró Que no tieneット Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Así Cuánto te quiero chorrita Un día nuevo, luego me olvidás Un día nuevo, luego me olvidás No sé si soy feliz, dejo de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Hoy en la mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay, tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regalé Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te hizo dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Un sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te hizo dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Sueño Sueño Un sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir No sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Es que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Ya es así No recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en el abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia al arranque de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Es que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Ya es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Por bobo me pasó Yo era capaz de subir al cielo Para bajarlo Todo fue por ella Todo fue por ella Oye Todo fue por ella Un pajarito que estaba volando Yo lo coje para complacerla De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy sufriendo De amor De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy sufriendo Malor Le pido yo al cielo Y adiós Y adiós Que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas Si Judas mintió besando Y Dios perdono No llorando Llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor? Si no es mi dolor De amor De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy muriendo No llorando No llorando No llorando No llorando No llorando No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensar en vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor? Mi amor es mi negra pena Mi amor es que estoy muriendo ¡Aplausos! 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 Embrújame Con sentimiento Hoy, igual que ayer, yo estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No te ardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambie por ti Comentara que vivía muy pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Oh, oh, oh ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti Embrújame con tu pasión Muchas gracias, Mariana Seuane Con Aarón Y su grupo Ilusión Seré una niña buena Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Oh, oh, oh ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mis sueños se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Enseguida me ordenó Yo lo obedecí Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladrónzuelo, ven Ay, quiero venir, venir, ven a robarme a mí Ay, quiero venir, venir, ven, ven, ladrónzuelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 la donzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 la donzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, 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 la donzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 la donzuelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ¡Así! Ay, el amor, es cosa tan rara el amor, alegría desilusión Ay, cosa tan rara el amor, como lluvia con sol El amor, luz que enternece el alma el amor Ay, cosa tan rara el amor, lágrimas en la almohada el amor Es ternura y pasión Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Música Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Música Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya, callar nuestra verdad Si habremos de seguir, serás sin condición Si tienes que partir, aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste, estuve llorando Esperando encontrar los motivos, que me hicieron dejarte Vamos a platicar las cosas de los dos Que muy dentro de mí, no hallo de un rencor Un poco quedes tú, y un poco quedé yo Hará que nuestro ayer, no sea un triste recuerdo Música Poder abrazarme contigo, perderme en el tiempo Que me lleves al mundo Que me lleves al mundo en que vives, cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos Vamos a platicar las cosas de los dos Ven amor Ven, vamos a platicar Música Música ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación amándonos así? ¿Por qué me quieres dejar? Si me amas también, no lo entiendo muy bien Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor Que ya no aguanto este dolor ¿Para qué te dejaste en mí? Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad Yo te la doy Porque el amor es así Porque el amor es así Porque el amor es así Música 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 ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación amándonos así? ¿Por qué me quieres dejar? Si me amas también, no lo entiendes muy bien Música Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor Para que te dejaste en mí Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad Yo te la doy Porque el amor es así 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 Por qué no quiero verme contigo No es egoísmo, no es el amor es así Yo sufro cariño, no sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo, un día bien más luego me olvidar, un día bien más luego te olvidar, no sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo, vienes, vienes y te vas, vienes, vienes y te vas Un día bien más luego me olvidar Un día bien más luego me olvidar, no sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo, vienes, vienes y te vas, vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas ¿Quién es, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas Vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas Música 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 Música